Otra noche más, mami, que estoy pensándote Decime qué vas a hacer, ¿por qué no me olvidé? Tu piel quedó tatuada en mí Sabes que es un secreto Sabes que soy disquieto Bebé Matemos el deseo En tus ojos negros Yo sé que tú quieres de mí, quieres volver Hoy voy por ti, decime si, seguí con él Matemos el deseo En tus ojos negros Bailando fue que yo la vi y le perreé Como a las seis, yo del país, me la llevé Yeah 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 Illuminado, las buenas vibes están de mi lao, lao Como slime, se nos pegan, ya no hay grande fou Como me ves, yo sin miedo a fallar Drill time, vete mi momento, no hay casualidad Ya que estamos spacey, spacey Cada día me ha iluminado Mantengo esto fresco daily, daily Por eso es que estoy en el bow Let's get it up, let's get it up I'm a like the profit, profit, profit Hombre noble, double cup I'm a like a boss, subo el nivel Acá te come los lacos, bros, hoes Dos shows, baby, open on the close Este brillo, vamos a estar repleto Vacila el ghetto A lo mío fiel, mejor no te equivoque Si te bajiste el riel, manín, te explota el pop De play, tomo alto el bloque Mucho yo tengo el toque Y lo mío sale al toque Crr, crr, pow Shake it, down Tiki-tac, bounce Make it clap, bounce, bounce Gracias a Dios Sé que, sé que En cuestión de drill soy el que quemas le metes Crr, 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 crr Acá estamos spacey, spacey Cada día me ha iluminado Mantengo esto fresco daily, daily Por eso es que estoy elevado Let's get it up Indica mi ki I flow LK 1-6-0-2 1-6-0-2 1-6-0-2 1-6-0-2 1-6-0-2 1-6-0-2 1-6-0-2